El muñeco está listo, luces por favor, silencio, lámpara Augen, arteísta No veo el muñeco, agárrense el muñeco Augen, arteísta Se ofrece cobertura de video en eventos sociales, culturales e institucionales Filmación simultánea con cámaras de alta definición Registro de conciertos, obras de teatro, performance, diversas presentaciones y eventos Postproducción de video con equipos de última tecnología Filmaciones profesionales Los formatos de video más usados para compartirlo y difundirlo en la web y en redes sociales Descubrí las promociones entrando a la web www.augenarte-lista.web.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!